En relación con esta decisión que dentro del dictamen se elimina prácticamente la posibilidad de contar con una figura suficientemente fortalecida que encabece la Fiscalía Anticorrupción, déjenme decirlo con absoluta claridad, a mí me parece que este es un error, desde distintos puntos de vista. No solamente por el hecho de que se le impide al fiscal actuar con la suficiente independencia y con la suficiente autonomía, sino porque me parece que no se está poniendo el énfasis adecuado que se quiere ver en el encabezamiento de una institución como la que hoy se pretende construir. Me parece que estamos en un momento de transición entre lo que es la figura de la Procuraduría General de la República y lo que es la Fiscalía General de la República. Y quizás ese sea el pretexto para pensar que debe prevalecer esta condición que está hoy en día ya prevista en la ley orgánica de la Procuraduría en donde este tipo de instancias se crean por acuerdo y con una capacidad menor. Yo creo que este pretexto hoy no vale. Claramente el mandato constitucional nos dice que debemos de contar con dos fiscales especiales en materia tanto electoral como anticorrupción y me parece que el mandato constitucional es precisamente en el sentido de fortalecer esta figura. En el grupo parlamentario del PAN y yo de manera personal estamos convencidos que esa es la ruta. En la medida en la que se fortalezca el fiscal y la autoridad encargada de perseguir este tipo de conductas será en la medida en la que el sistema funcione de una manera mejor y quizás ni siquiera haya que discutir tanto como el día de ayer se hizo respecto de la publicidad o no de las declaraciones. Si fortalecemos las instituciones y generamos certidumbre y confianza en el ejercicio de la función pública que se le da o se atribuye a esa institución me parece que todo lo demás se va a ir aclarando. Creo que es un error. Yo incluso pienso que al momento de discutir la Fiscalía General de la República, la ley orgánica, debemos de pensar que los dos fiscales, tanto el encargado de materia electoral como el encargado de la materia de combate a la corrupción, deben de tener el mismo nivel jerárquico del fiscal general. Nada, no hay obstáculo para ello. Hay ejemplos ya en el caso del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial en donde los consejeros de la Judicatura tienen el mismo nivel de los ministros y lo que se busca precisamente es que no haya una condición de supra-subordinación en ese tema. Me parece que perdemos una oportunidad muy valiosa y es cuanto quisiera decirles. Gracias.